qué tal amigos cómo están espero se encuentren bien miren a quién tenemos por aquí a la nueva 150 z 2025 actualmente ya se encuentra disponible en las plataformas de itálica y de electra también ya están llegando unidades a las tiendas de las ciudades más importantes y se estima que para antes del buen fin esté completamente el inventario lleno en todas las tiendas de electra y de itálica en este vídeo vamos a hablar sobre los cambios que ha tenido esta motocicleta contra la versión anterior vamos a hablar sobre su precio y un poquito de su evolución con otras versiones anteriores y por supuesto vamos a hablar sobre su ficha técnica así que ponte cómodo y empecemos este vídeo primeramente queremos hablar sobre los cambios que ha tenido esta versión y una opinión personal que le quiero hacer a esta motocicleta a mí en lo personal me gusta muchísimo esta motocicleta no me compraría una 125 z sino que me iría directamente con este modelo por la potencia por el tanque de gasolina y por su forma de manejo así como su motor lo que me llama mucho la atención de esta motocicleta es que a pesar de que es un motor varillero no se siente como un motor varillero se siente como un motor cadenero que es muy silencioso me gusta la postura de manejo me gusta el tanque de gasolina me gusta la visibilidad de los espejos me gusta el tablero de instrumentos prácticamente la mayoría de los componentes de esta motocicleta me gusta mucho ahora los puntos que no me gustan en el caso de esta nueva versión es que los rines estén pintados no me llama la verdad la atención me hubiera gustado que solamente tuviera los rines con una línea en color azul o completamente negros yo sé que en la línea z y existe la 200 z que ya viene con freno de disco en la llanta trasera pero a mí en lo personal si me hubiera gustado que tuviera esta motocicleta freno de disco en la llanta trasera y también el detalle en la tapa de gasolina no me gusta que se despegue completamente el tanque me gusta que tenga una bisagra para que se pueda quedar quieta en cuanto nosotros abramos para cargar gasolina este modelo en especial originalmente desde fábrica completamente nueva y lo sé porque me consta lo viví muchísimos años en el cual me encontraba vendiendo estas motocicletas tiene un defecto que no me termina de convencer y es que la batería de esta motocicleta se descarga muy pero muy rápido de verdad siendo nueva esta motocicleta la batería se descarga estando en tienda tú vas a encontrarte con una motocicleta que la batería se le acaba en un par de días a mí en lo personal eso no me gusta es un defecto que ha arrastrado esta motocicleta año tras año espero que para esta nueva versión ya esté solucionado ese problema afortunadamente esta versión o las versiones anteriores cuentan con un arranque de pedal que ha sido lo que ha ayudado que se pueda vender y explicarle al cliente que puede hacer válida la garantía y que le cambien la batería directamente en el taller pero ahora es muy difícil vender una motocicleta con un defecto ya de fábrica hay que tener ya un folio hay que llamar antes al taller para que al día siguiente cuando vaya el cliente le cambien la batería a mí el color de esta motocicleta se me hace muy buena pero solamente en los plásticos laterales en el tanque de gasolina en el faro y en la parte trasera pero los rines sí honestamente no me gustan como están pintados veamos unas fotografías reales de esta motocicleta y como ustedes lo están observando sigue contando con la misma iluminación mismas direccionales mismo faro principal y misma luz en los plásticos laterales que son en led no ha tenido ningún cambio en la iluminación y tampoco lo ha tenido en el chasis ni en los plásticos sigue siendo la misma motocicleta aquí vemos otra fotografía un poquito más clara una fotografía de día y como ustedes lo están observando lo único que cambió pues evidentemente es el color y también que le agregaron un soporte para celular fuera de ahí todo sigue siendo lo mismo si vemos el vídeo de presentación que lanzó la marca itálica como se los comentaba tiene misma iluminación en la parte lateral y también la tapa de gasolina es la misma es el mismo tapón que cuando tú lo abres para meter gasolina se desprende completamente del tanque y a mí no personal no me gusta vemos otra vez la parte principal la iluminación cuenta con una luz de halógeno luz amarilla y no tenemos full led y miren el tablero de instrumentos sigue siendo lo mismo también vemos mitad análogo y mitad digital eso sí la iluminación trasera es completamente led miren como ustedes lo están notando mismo motor encendido con patada el tablero la suspensión trasera el porta celular los frenos de disco en la llanta delantera aquí está haciendo mención de los detalles en led de iluminación y un puerto usb para que tú puedas cargar tus dispositivos móvil y si prácticamente esto ha sido lo que tiene o ha cambiado la 150 zeta que prácticamente no cambió en nada solamente el color y que le agregaron un porta celular fuera de ahí todo es exactamente lo mismo y ya lleva varias versiones anteriores y ahorita vamos a platicar un poquito de ello ya lleva varias generaciones que no tiene ningún cambio pero vamos a entrar rápidamente a ello ahora miren regresando un poquito el tiempo específicamente en el año 2019 cuando esta motocicleta fue como que rediseñada o más que nada cambiaron algunos plásticos esta versión del 2019 contra la versión anterior del 2015 o 2016 si se notaba la diferencia si notabas un cambio porque en lugar de tener doble amortiguador ya venía con mono shot ya tenía un tablero más bonito ya tenía una iluminación más bonita entonces si notabas el cambio pero ahora si comparamos la versión 2019 con la versión 2022 lo único que cambió es el color tanto en los plásticos laterales y también el color de los rines siendo más notorio los plásticos laterales que anteriormente eran unos plásticos con una pequeña iluminación y ya con la versión 2022 ya incluye una franja en led más larga todavía dibujando una L al revés fue lo único que cambió todo lo demás la suspensión delantera la suspensión trasera el freno de disco delantero el freno de tambor el asiento el asiento el tanque todo seguía siendo lo mismo si comparamos esta versión del 2022 que es la pasada con esta nueva 2025 sigue siendo la misma motocicleta no tiene ningún cambio evidentemente la desventaja es esa que no vemos ningún cambio solamente el color y que le agregaron un soporte para el celular no vemos ningún cambio en el motor no vemos un cambio en el tanque de gasolina no vemos un cambio en la suspensión o en los frenos así que la parte buena si lo tomamos así pues las mismas piezas que encuentras tú en las refacciones de itálica le van a seguir quedando entonces este es el punto bueno con estas tres versiones con estas tres generaciones de esta 150 z el precio de lanzamiento de esta 150 z es de 34 mil 500 prácticamente con este precio es con el que arranca esta motocicleta si es una motocicleta cara es una motocicleta que no tiene ningún descuento esto es normal en las motocicletas de la marca itálica cuando son lanzadas no tiene ningún descuento por eso notamos una diferencia enorme si la comparamos con el precio de la versión anterior ya que la versión anterior tiene un precio de 28 mil pesos contra esta de 34 mil 500 estamos viendo 6 mil 500 pesos de diferencia por un cambio de color y un soporte de celular entonces pues no 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 checa no no cuadra pero bueno ustedes saben que los precios de itálica siempre son elevados cuando son nueve citas pero se los aseguro que para este buen fin que ya falta muy poquito ya faltan tres meses citos esta motocicleta va a bajar muchísimo y va a estar en un mejor precio la ventaja la ventaja de que también esta motocicleta ya ha sido lanzada es que la versión anterior baja su precio y se los aseguro si van en las tiendas físicas la van a encontrar más barata que aquí en línea porque en algunas tiendas ya entra como en liquidación porque porque generalmente estas motocicletas como tienen el defecto de la batería algunas las van a encontrar que no encienden con el botón y tienen que arrancarlas con patadas es normal es un defecto que ha tenido esta motocicleta pero se los aseguro que van a encontrarla en un precio muy inferior al que se muestra aquí en línea si tú ya quieres estrenar esta motocicleta específicamente si la quieres comprar con el crédito de banco azteca bueno ya no se llama crédito de banco azteca se llama préstamo de banco azteca estarías pagando 460 pesos a un plazo de 154 semanas si hacemos el cálculo de cuánto llegarías a pagar vamos a multiplicar 460 pesos por 154 semanas y nos da un total de 70 mil 840 pesos también hay un enganche del 10 por ciento sobre el precio de lista o de contado le sumamos los 3 mil 449 dando un total de tres años pagando 460 pesos esta motocicleta te va a llegar a costar 74 mil 289 pesos que definitivamente no es la mejor inversión si lo quieres ver de esa manera aunque tenemos un vídeo en el cual explicamos cómo sacarle el mayor provecho a tu préstamo de banco azteca y así no pagues tantos intereses así que te voy a dejar en la descripción de este vídeo el otro vídeo para que vayas lo mires y veas y aprendas la forma en la cual tú puedes comprar una motocicleta sin pagar tantos intereses otra forma de pago pues es la de contado pero también existe una forma de meses sin intereses aunque anteriormente la cantidad que costaba la motocicleta por ejemplo esta que vale 34 mil 500 se respetaba ya sea de contado pagando con alguna tarjeta de débito alguna tarjeta de crédito o en efectivo y también se respetaba para las tarjetas de crédito a meses sin intereses en esta ocasión ya no es así ya quitaron esa opción y actualmente si tú la quieres comprar de contado te vale 34 mil 500 si la quieres pagar con alguna tarjeta de crédito y débito eso es lo que te va a salir pero si la quieres comprar con alguna tarjeta de crédito a meses sin intereses de 34 mil 500 va a subir a 37 mil pesos y sobre estos 37 mil pesos ya lo puedes sacar con las tarjetas de crédito actualmente hay muchas promociones con tarjetas de crédito la de city banamex tiene 3 6 y 9 meses sin intereses también la de santander y también la de banorte entre otras tarjetas también que están participando eso es cuanto al precio por último hablemos un poquito sobre su ficha técnica esta motocicleta no ha tenido ningún cambio con respecto a la versión anterior hasta el momento ya que ha sido publicada con la misma ficha técnica de la versión anterior y por supuesto se trajeron el mismo error en la capacidad del tanque de gasolina ya que hasta donde yo tengo entendido la capacidad de este tanque es de 14 litros y no 17 litros a menos que esta nueva versión si sea de 17 litros pero no vemos una diferencia en el volumen del tanque visualmente y es que el manual de usuario dice que es de 14 litros y también en el vídeo review que lanzó la marca itálica también dice que es de 14 litros algo muy interesante es que existen varios tipos de motores pero en especial este tipo de motor que tiene la 150 z es un motor que tiene un propósito trasladarte de una forma económica y vaya que si lo cumple ya que es un motor muy guerrero es un motor silencioso y es un motor ahorrativo pero sobre todo es un motor económico aunque vaya que es uno de los que más contamina pero bueno la cilindrada es de 150.6 centímetros cúbicos que alcanza una velocidad de 90 kilómetros por hora y lo vuelvo a decir por si alguien se perdió esa parte y esta motocicleta es un motor que tiene un propósito trasladarte de una forma económica a un lugar corto medio o lejano no es una motocicleta para correr no es una motocicleta que va a alcanzar los 200 kilómetros por hora así que 90 kilómetros por hora es una velocidad muy buena en la cual si te vas a sentir seguro o no tan seguro por el freno trasero de tambor dependiendo de qué tanto puedas frenar si te enfrentas a una situación en el cual necesites reaccionar inmediatamente yo recomiendo manejar estas motocicletas entre los 70 a 85 kilómetros por hora a esa velocidad te va a responder muy bien la potencia es de 14 caballos de fuerza a 8500 revoluciones y su torque es de 14.35 newtons metro a 7500 revoluciones si se va a tardar un poquito en darte el torque pero ya encarrerado si se siente mucho que mejor su rendimiento de combustible es de 30 kilómetros por litro aunque si cuidan el acelerador y la manejan tranquilamente te puede llegar a dar más de 35 kilómetros por litro su encendido es eléctrico y de pedal aunque como ya se los comentaba el arranque eléctrico llega a fallar porque la batería se descarga sí que si van a utilizar el arranque con pedal pero déjenme decirles que no es tan difícil porque a diferencia de otras motocicletas está a la primera patada arranca como ya se los comentaba la marca dice que son 17 litros en el tanque de gasolina pero no solamente tiene 14 litros y en lugar de dar 510 kilómetros por un tanque les va a otorgar 420 kilómetros por un solo tanque y por último su enfriamiento es por aire y bueno hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado a mí me hubiera gustado que si tuviéramos algo diferente en esta motocicleta ya que a lo largo de varias generaciones sigue manteniendo prácticamente los mismos plásticos el mismo chasis el mismo motor la misma iluminación solamente ha cambiado algunos detallitos y los plásticos laterales y por supuesto el color espero que les haya gustado este vídeo cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima chao un saludo Gracias por ver el video.